En esta semana que estamos del primero al cinco de febrero, estamos en una jornada de capacitación maestros y maestras de primaria de diferentes modalidades, fortaleciendo la estrategia que se inició el año pasado en los primeros grados y que este año se fortalece también en segundo, porque a los estudiantes del primero del año pasado se les da continuidad con la misma estrategia este año, también fortaleciendo el trabajo en todos los multigrados. Recordemos que en nuestro municipio la gran mayoría de escuelas son multigrados. Entonces también la estrategia de este año nuestro gobierno está, desde el año pasado ya se está trabajando bastante fuerte en esta nueva modalidad, perdón, en la modalidad multigrado que es donde el maestro atiende varios grados a la vez. Entonces estamos fortaleciendo esta estrategia de trabajo para garantizar un buen trabajo este año. Sabemos muy bien que tenemos ya cobertura, tenemos el rendimiento académico bastante bueno. Entonces yo voy a hablar con los maestros que ahora lo que tenemos que ahora es calidad, calidad, ¿verdad? Y seguir fortaleciendo la nueva estrategia de primer grado. En cuanto a matrícula, nosotros como municipio estamos bien en matrícula. En primaria nosotros tenemos, estamos hablando de un 96% aproximadamente de matrícula ya, con base a la meta que tenemos propuesta. Pero recordemos nosotros que la meta, la meta no son los números, sino que la meta es que todos y todos los niños en edad escolar estén en los centros de estudios, estén en aulas de clase. Esa es nuestra meta. También en preescolar también estamos muy bien. Estamos hablando también de un 96%. Estamos aquí, nos estamos acercando al 97% en preescolar, estamos a un poquito también. Pero también la meta es todos los niños, todos. Esa es nuestra meta. Secundaria diurno, superamos la meta. Ya estamos hablando de un 103, 103, 105% actualmente. Rebasamos la meta que tenemos propuesta en secundaria diurna, la que se atiende aquí en la Escuela Julio César. En el caso de la secundaria en el campo, también vamos muy bien. Muy bien, ya estamos, ya superamos el 90%, que era donde todavía estábamos un poco pegaditos ahí, pero ya estamos superando nuestra porceta en la modalidad de secundaria en el campo. Y consideramos que el 13 de febrero, que es el primer día de clase en esta modalidad, vamos a obtener más matrícula. Porque nosotros estamos realizando, estamos sacando una base de datos y estamos encontrando que hay niños que, jóvenes, que están en los cortes de café y que los familiares están confirmando que sí regresan, ya para el sábado, para integrarse. Pero sí, nosotros no podemos, como ya son jóvenes, ellos a veces deciden solos. Entonces estamos esperando que ellos nos digan, vamos a estudiar para poderlos matricular. Hay otra cosa importante y es la nueva modalidad, la nueva modalidad de primaria a distancia en el campo. Que en nuestro municipio la vamos a tener también. Esta modalidad va a funcionar en la escuela Virgen de Guadalupe, que está ubicada en la comunidad de Hornito. Ya tenemos la matrícula, también ya superamos la meta que teníamos. Esta modalidad, ya estamos listos con el maestro que va a atender esta modalidad. Ya tenemos incluso la alimentación para los jóvenes que van a estar en esta nueva modalidad, pues allí en la comunidad de Hornito. ¿Este es sexto grado o quinto grado? Sí, esta modalidad es primaria a distancia en donde tenemos niños, niños extreedad, podríamos decir así, que por diferentes situaciones no pudieron estar en estos años en las aulas de clase de la primaria regular. Aquí vamos a tener, vamos a atender a niños de primero a sexto, claro esto a través de ciclos, vamos a atender primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, este ciclo, el primer ciclo, este, es primero y segundo, corresponde a primero y segundo grado, segundo ciclo, tercer y cuarto grado, y tercer ciclo, quinto y sexto grado. Tenemos, tenemos de los tres ciclo, nosotros, y estamos esperando para el día sábado 13 también, hacer la apertura de esta nueva modalidad en la comunidad. Nuevas oportunidades de estudio, profesor. Nuevas oportunidades de estudio, sí, esa es la visión de nuestro gobierno, que no se quede nadie sin estudiar. Que, o sea, hay diferentes modalidades en donde se puede atender toda la población de diferentes edades. Tenemos también, sí, tenemos las modalidades también de jóvenes y adultos, que también ahí caben todos los otros jóvenes y adultos mayores de las edades que corresponde a esta nueva modalidad. O sea, estos jóvenes, recordemos que eran chavalos, que, muchachos y muchachas que se retiraron de las aulas de clase de algunas escuelas por diferentes situaciones, pues. Pero entonces nuestro gobierno está insertando esta nueva modalidad, con el propósito que no, se nos van a quedar niños y niñas ahí, y que pronto también puedan insertarse a las otras nuevas modalidades de secundaria en el campo, pues. Entonces, vamos, hasta el momento vamos trabajando bien, esperemos, pues, que el camino va a ir resolviendo situaciones que nos van a ir presentando. Profesor, la educación de calidad no solamente tiene que ver con las capacitaciones que están recibiendo los profesores, la asistencia de los niños, la responsabilidad de los padres, ¿no?, de hacer llegar a los niños al aula, sino también de la disciplina laboral. ¿Cómo han estado estos años anteriores y cómo espera que esté este próximo? Profesor, la calidad de la educación, bueno, depende de muchas situaciones, depende también de la conciencia de cada uno de los maestros, depende de la preparación científica, de la preparación metodológica de cada uno de los compañeros docentes, y también de los medios con que se cuentan. Gracias a Dios, nuestro municipio, estamos muy bien, profesor, porque tenemos los medios. Ustedes recuerdan el año pasado que estuvimos hablando de que teníamos 15 escuelas con tecnología, las escuelas más lejanas y todo eso, estamos seguros que nos van a ir a ayudar para buscar esa calidad, que es donde todavía nos falta. Y tenemos los medios, estamos con libros de texto nuevos, se está fortaleciendo a los estudiantes. Este año consideramos que también se les va a fortalecer con paquetes escolares, algo que viene a ayudar muchísimo a la permanencia de los muchachos en las aulas de clases, pero también al maestro, la calidad es algo bastante integral. También este año ya, ustedes han escuchado, también a nuestros maestros se les está fortaleciendo su salario. Y todo eso viene a motivar al maestro, viene a motivar a la familia, y todo esto viene a recaer en calidad, en calidad de educación. Entonces, consideramos que vamos cada vez avanzando mejor, nuestro gobierno siempre invirtiendo más en educación, y por el bienestar de la familia, por el bienestar de la familia, de los maestros, de nuestros estudiantes, que al final es lo más importante, son nuestros estudiantes, que se preparen, que salgan con calidad, y que permanezcan en escuelas también.